El tema del día está presentado por Lactolanda, la salud de cada día. Y atención a las personas que intentan bajar de peso porque no todas las opciones son válidas. Roberto Coronel tiene más detalles. Y el boom quirúrgico del momento es la cirugía bariátrica y metabólica, mejor conocida como cirugía gástrica. Cada vez son más los pacientes con obesidad mórbida y sobrepeso que solicitan esta intervención. Pero los especialistas advierten que no todo es color de rosa. Se requiere de mucha fuerza de voluntad para poder sobrellevar este tratamiento. El Paraguay posee uno de los índices de obesidad más altos de la región, superando incluso el 50% de la población total. Problema que se extiende ya inclusive a jóvenes y niños. Las cirugías bariátricas y metabólicas, con el objetivo de reducir los problemas relacionados con el sobrepeso, se han ido aumentando en los últimos años de manera considerable. Es una pandemia ya, entonces los pacientes ya se acercan no solo por indicación de los médicos, sino cuidando su salud porque es una enfermedad la obesidad. No es una cirugía por estética, sino por enfermedad. Pero una cirugía bariátrica o metabólica requiere no solo el trabajo con el bisturí, sino también un cambio en la actitud del paciente. Es una cirugía que le ayuda al paciente a bajar de peso y mantener esa pérdida de peso. Pero por supuesto el paciente tiene que hacer no solo un cambio del hábito dietario, sino cambio del estilo de vida. Eso que lleva, llevarle a un paciente a una cirugía bariátrica conlleva todo un estudio preoperatorio con un equipo multidisciplinario, con nutriólogos, con endocrinólogos, clínicos generales, psicólogos. Anteriormente se realizaba en nuestro país un método quirúrgico, conocido como anillo gástrico, solicitado principalmente por personas que buscaban bajar de peso rápidamente. No obstante, este procedimiento fue descontinuado. Es una de las técnicas que se está dejando de lado. ¿Por qué? Porque se ha visto que no tienen buenos resultados. O sea, hay diferentes métodos que son las restrictivas y las malabsortivas o las mixtas, que lo que hacen es modificar la anatomía del aparato digestivo y con eso hace que el paciente o el individuo ingiera menos cantidad de calorías, que eso es lo que lleva a la cantidad de grasa corporal. El 15, 16 y 17 de septiembre de este año se llevará a cabo el 17º Congreso Paraguayo de Cirugía, donde expertos de todo el mundo hablarán sobre los avances en materia de cirugía bariátrica y metabólica, así como también de oncología, trauma y pared abdominal. El tema del día fue presentado por Lactolanda, la salud de cada día.